¿Qué propone la ley de tierras? Sabíamos que grupos de inversión extranjeros comenzaron a rematar la tierra argentina a muy bajo coste, sobre todo buscaban tierras con acceso al agua dulce. Bueno, ahí se produjo un proceso de extranjerización de tierras que esta ley vino a tratar de frenar. ¿Qué propone la ley de tierras? Ahora se trata de flexibilizar, de hacer más permisiva esta ley e introducirle modificaciones para volver a abrir la puerta a estos grupos de inversión que vienen por la tierra nuevamente y por el agua. Y sobre todo vienen por territorio que tiene, bueno, la presencia inclusive en muchos casos de minerales estratégicos como es el caso del uraño. La ley actual establece un cupo de un 15% de tierras para que puedan ser compradas por grupos de inversión extranjeros. Ese porcentaje no era el correcto porque no contemplaba la figura del testaferro. Aquellos prestan nombre a aquellos que en realidad solamente están allí para esconder los verdaderos dueños, que son las grandes compañías que vienen a buscar tierras con fines productivos o con fines de tener un paraíso como sucede en la Patagonia. ¿Cuáles son las propuestas del senador Pinedo para la compra de tierras de los extranjeros? Lo que esta ley establece es, de alguna manera, flexibilizar ese límite del 15% y también el límite de mil hectáreas por persona física, que es lo que establece la ley anterior. Ahora los grupos de inversión pueden comprar tierras en áreas de frontera y también van a poder comprar tierras con costas de lagos y ríos. ¿En este proyecto de ley le ponen algún cupo de porcentaje máximo de compra a los extranjeros? Va a depender de un funcionario puesto por el gobierno de Mauricio Macri.